Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojan, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. En el mundo consumista y tecnificado de nuestros días, buscamos que incluso la evangelización caiga bajo los mismos criterios. Hoy poca importancia se le da a la acción del Espíritu Santo en la vida de la conversión y del reino. Jesús es claro cuando invita a sus seguidores a no poner su confianza en las cosas del mundo y a confiar en Dios y en su acción poderosa. El cristiano debe poco a poco habituarse a caminar sólo con la gracia de Dios, a depender totalmente de Él. Nuestro Dios es un Dios excelente, un Padre amoroso que siempre está al pendiente de nuestras necesidades, incluso de las más pequeñas. Por lo tanto, no debemos dejar que las preocupaciones de nuestro día nos agobien. Si Jesús envía a los apóstoles sin nada más que la fuerza del Espíritu Santo, es para que aprendan que no es por sus capacidades, por su organización, por su planeación o previsión del mañana que la palabra de Dios germinará en los corazones de la gente. El anuncio del reino de Dios se nutre de la fe de los apóstoles y de su docilidad al Espíritu de Jesús. La transformación del mundo por obra de la iglesia depende de que estemos atentos a lo que Jesús nos pide. Esfuérzate en hacer bien lo que de acuerdo a tu vocación y estado te corresponde. Anuncia con tu vida y con tu ejemplo el Evangelio y deja que Dios provea todas tus necesidades. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.